En el corazón de la antigua Grecia, donde los mitos y las leyendas se entrelazan, un joven héroe se embarca en un peligroso viaje para reclamar su legítimo lugar como heredero al trono de Atenas. Hoy, desentrañamos el épico relato de los seis trabajos de Teseo y cómo este joven héroe se transformó de niño en leyenda, al enfrentar algunos de los desafíos más aterradores jamás conocidos en la mitología griega. Mucho antes de que Teseo se hiciera famoso por matar al minotauro, emprendió un viaje lleno de peligros y desafíos. Este viaje no fue solo una búsqueda física, sino un rito de paso, una prueba de su valor, fuerza y sabiduría. Teseo nació de la princesa Etra de Tresene y el rey Egeo de Atenas, en circunstancias envueltas en profecía e intervención divina. El rey Egeo, advertido por el oráculo de Delfos de evitar relaciones hasta que llegara a Atenas, engendró a Teseo durante una noche de borrachera en Tresene. Algunas versiones del mito incluso sugieren que, esa misma noche, Etra fue visitada por Poseidón, haciendo a Teseo mortal y divino. A pesar de esta extraordinaria herencia, Teseo creció sin padre, con solo los relatos de su linaje y un tesoro enterrado para guiarlo. El rey Egeo dejó detrás una espada y unas sandalias bajo una enorme roca, instruyendo a Etra para enviar a Teseo a buscarlo una vez que pudiera levantar la roca. Esta prueba fue la primera señal de la grandeza destinada de Teseo. Al llegar a la mayoría de edad, Teseo levantó la roca con éxito, tomó la espada y las sandalias, y partió hacia Atenas. Pero Teseo no eligió la ruta marítima más segura, sino la peligrosa ruta terrestre a lo largo del Golfo Sarónico. Esta decisión reflejó el camino heroico de Heracles, eligiendo la virtud sobre el vicio, y tuvo como objetivo limpiar la tierra de criminales peligrosos. Este camino lo llevó a los seis trabajos que definirían su heroísmo temprano. En primer lugar, Teseo llegó a Epidauro, un sitio sagrado dedicado a Apolo y Asclepio. Aquí se encontró con Perífetes, también conocido como Corínetes, el portador del garrote. Perífetes, hijo de Jefesto, aterrorizaba a los viajeros con su masivo garrote de bronce, que usaba tanto como muleta como arma. A pesar de su cojera, Perífetes era un adversario formidable, pero Teseo no se amilanó. Entabló combate con Perífetes, finalmente lo desarmó y se apoderó del garrote. Este acto no solo marcó su primera victoria, sino que también simbolizó que Teseo adoptaba la fuerza de sus adversarios. Con el garrote de Perífetes en la mano, Teseo continuó hacia el Istmo de Corinto. Allí se enfrentó a Sinis, el pitiocantes, conocido por su brutal método de matar. Sinis doblaba dos pinos hasta el suelo y ataba a sus víctimas a ellos. Luego, soltaba los árboles, despedazando a sus víctimas. Sinis, confiado en su fuerza, intentó hacer lo mismo con Teseo. Sin embargo, Teseo, con su astucia y fuerza, dominó a Sinis, lo ató a los árboles y lo sometió a su propio y atroz destino. Esta victoria fue un testimonio de la habilidad de Teseo para voltear las tornas a sus enemigos, usando sus propios métodos en su contra. Avanzando desde Corinto, Teseo llegó a Cromión, donde se encontró con una monstruosa cerda salvaje, la Cerda de Cromión. Esta bestia, que aterrorizaba a los lugareños, se decía que era la cría del monstruoso Tifón y Equidna, aunque fue criada por una anciana llamada Fea. Teseo, con gran coraje, luchó y mató la cerda, liberando a la gente de Cromión de su constante miedo. Algunas versiones del mito sugieren que la propia Fea era el verdadero terror, descrita metafóricamente como la cerda debido a su naturaleza cruel, y que Teseo la venció directamente. Independientemente de la interpretación, este trabajo destacó el papel de Teseo como protector de los inocentes y matador de bestias. Luego, Teseo llegó a los acantilados de Megara, conocidos como las rocas y sionias. Aquí se enfrentó a Esirón, un ladrón que pedía a los viajeros que le lavaran los pies, solo para patearlos por los acantilados al mar, donde una gran tortuga marina esperaba devorarlos. Teseo, consciente de la traición de Esirón, engañó al bandido y lo arrojó por los acantilados, donde Esirón encontró el mismo destino que había planeado para tantos otros. Este acto no solo libró la tierra de un criminal peligroso, sino que también sirvió como justicia poética, reflejando el sentido de equidad y retribución de Teseo. Continuando su viaje, Teseo llegó a Eleusis, donde se encontró con Cécrope, el cruel rey. Cécrope, notorio por sus mortales combates de lucha, tenía la costumbre de desafiar y matar a los viajeros. Incluso enterró viva a su propia hija por deshonrarlo. Cuando Teseo llegó, Cécrope lo desafió a un combate de lucha, confiado en su fuerza. Pero Teseo, empleando tanto la fuerza como la estrategia, venció a Cécrope, matándolo y liberando a la gente de Eleusis de su tiránico gobierno. Este trabajo demostró la pericia de Teseo en el combate y su capacidad para superar a sus oponentes. El trabajo final enfrentó a Teseo cara a cara con el más siniestro de todos. Procrustes, el estrechador. Procrustes, un herrero sádico, tenía dos camas de hierro, una demasiado larga y otra demasiado corta. Obligaba a sus víctimas a adaptarse a las camas, estirándolos si eran demasiado cortos o amputándoles los miembros si eran demasiado altos. Teseo, horrorizado por la brutalidad, capturó a Procrustes y lo obligó a adaptarse a su propia cama, poniendo fin a su espantosa práctica. Este acto de justicia marcó el punto culminante del viaje de Teseo para librar la tierra del mal. Con los seis trabajos a sus espaldas, Teseo finalmente llevó a Atenas. Disfrazado y llevando solo la espada y las sandalias de su padre, entró a la ciudad. El rey Egeo, ahora casado con la hechicera Medea, no reconoció inicialmente a su hijo. Medea, viendo a Teseo como una amenaza para los reclamos al trono de su propio hijo Medo, planeó envenenarlo. Sin embargo, cuando Teseo se preparaba para beber el veneno, Egeo reconoció la espada y las sandalias. Golpeó la copa de la mano de Teseo, abrazando a su hijo y declarándolo el legítimo heredero. Medea, con sus planes frustrados, huyó de la ciudad. La llegada de Teseo a Atenas fue solo el comienzo de sus hazañas heroicas. Pronto se enfrentó a los Palántidas, los 50 hijos de su tío Payas, que buscaban destronarlo. Teseo, con brillantez estratégica, extendió una emboscada y aseguró su posición como heredero al trono. Su próximo desafío fue la captura del toro de maratón, que había estado aterrorizando la región. Teseo domó a la bestia y la trajo de vuelta a Atenas, demostrando su fuerza y valentía. Sin embargo, fue su viaje a Creta el que cimentaría su estatus legendario. Atenas se encontraba bajo el opresivo dominio del rey Minos de Creta, quien exigía un tributo de jóvenes hombres y mujeres para alimentar al Minotauro. Una monstruosa criatura mitad hombre, mitad toro. Teseo se ofreció voluntario para hacer uno de los tributos, decidido a poner fin a este ciclo de sacrificio. Con la ayuda de Aliatna, la hija de Minos, Teseo navegó por el laberinto, encontró al Minotauro y mató a la bestia, poniendo fin al terror. El regreso de Teseo a Atenas estuvo nublado por la tragedia. Había prometido a su padre que, si tenía éxito, cambiaría las velas de su barco de negro a blanco. En el entusiasmo y el agotamiento de su victoria, Teseo olvidó cambiar las velas. Al ver las velas negras, Egeo, creyendo muerto a su hijo, se arrojó al mar, que a partir de entonces fue nombrado Maregeo en su honor. A pesar de este trágico final, Teseo se convirtió en un gran rey, recordado por sus numerosas hazañas y su papel en unificar la región del Ática bajo Atenas. Su viaje, marcado por los seis trabajos, ejemplificó las virtudes del valor, la justicia y la sabiduría. La historia de Teseo no es solo una de fuerza física, sino también de integridad moral y heroísmo. Enfrentó sus miedos, superó desafíos formidables y emergió no solo como un héroe, sino como un símbolo de lo que significa ser un verdadero líder. ¿Disfrutaste de este épico relato sobre las hazañas de Teseo? Si quieres saber más sobre otro legendario héroe griego, te invito a ver nuestro video sobre Leónidas y lo que sucedió después de su muerte heroica y los 300 espartanos. Haz clic en el video a continuación para descubrir la inspiradora historia de este intrépido guerrero. Por supuesto, si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por ver, hasta la próxima.